Salvador Terández Santiago, director general de seguridad pública de Irapuato, aseguró que después de su llegada al cargo, algunos índices delitivos han disminuido y esto es motivo de presumir. En las tomas clandestinas hemos subido lo que nadie ha hecho, nosotros lo hemos realizado desde que llegué, recuperación de armas de fuego hemos amantado desde que llegué, el control de las pandillas también ya bajamos, estamos dejando los polígonos de seguridad que tenemos ya establecidos con prevención, hemos trabajado, hemos dado atención a muchísimos jóvenes. Ante los hechos policíacos de los últimos días, después de varias muertes en diversas colonias y comunidades por riñas y ataques con armas de fuego, Terández Santiago aseguró que desafortunadamente las armas han salido a relucir, pero todos los días trabajan con el programa Irapuato Seguro y la sectorización en coordinación con el ejército mexicano. En cuestión al programa Cero Tolerancia dijo que se tendrá que analizar si se aplica en el municipio o no, porque no quieren violentar los derechos humanos de la ciudadanía. En cuanto a las tomas clandestinas de combustible que se han detectado en los últimos meses, puntualizó que Pemex como el municipio deben de asumir su responsabilidad y la corporación de policía lo hace con una patrulla exclusiva para vigilar este asunto. Desafortunadamente es un tema que le corresponde precisamente a ellos, nosotros únicamente estamos coadyuvando en cuanto a cuando tenemos alguna notificación, de inmediato la atendemos, tenemos en la área rural una unidad específica para estar vigilando sobre todo este tipo de tomas clandestinas. Muchas de las tomas clandestinas las detectamos el año pasado, son exactamente las mismas, únicamente las cerraban, las cierran, las podían abrir. Además, Terández Santiago aseguró que el único apoyo que dio Pemex el año pasado fue una unidad misma que no se ha podido mover porque no tienen gasolina. Edith Dominguez, Zona Franca. Zona Franca. Gracias por ver el video.